El lunes, en la tarde, tenemos una conferencia de prensa, ocho clubes. La conferencia es básicamente para exponer cuál es nuestra posición de respeto frente a los contratos que tenemos. Y básicamente, para no adelantar más cosas, porque por eso la conferencia es lunes y tenemos que hacer los ocho clubes juntos, es explicar una confusión que existe y que veo mucho, que también es inducida, y que estamos yendo en contra de los derechos televisivos a la federación como si nosotros no entendieran que la federación no es el dueño de los derechos. La federación no tiene los derechos, nosotros no estamos discutiendo absolutamente nada de eso. Lo que nosotros decimos es que los clubes tenemos un contrato con un sponsor televisivo que se firmó en el 2012 y que era un contrato de 10 años desde el 2013 hasta el 2022. Y así como ese contrato se respeta y se reconoció por la federación, y así como la federación respeta los contratos de los equipos que todavía tienen vigente hasta el 2025, uno cuando respeta un contrato respeta el total del contrato, no respeta las partes que uno quiere. Y ese contrato incluye una tránsula de preferencia, tránsula de preferencia que se está haciendo respetar. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento que se tiene es mayor al que nos está dando la empresa televisora que está trabajando en una federación. Es básicamente eso. Entonces, es el respeto hacia la ley peruana. Y ningún estatuto puede estar encima de la ley. Es como que mañana me da, alquile un local por 10 años y de ahí a mañana quiere cambiar el estatuto para pagar menos. ¿Qué te prima? Prima la ley peruana, primer contrato. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros vamos a decir. Y otra vez voy a repetirlo porque veo que es un común denominador que se confunde. No estamos diciendo que la federación no es dueño de los derechos de la televisión, no es dueño de los derechos de la televisión. ¿Y qué pasa en las ligas del mundo que son exitosas? La federación también es dueña de los derechos de la televisión, pero se lo sé a las ligas. Y los clubes son los que terminan viendo que es mejor para ellos a la hora de firmar un contrato de televisión. Nosotros hoy día hemos podido escoger el que creíamos que era el mejor main sponsor que podíamos tener porque nosotros estamos velando por los intereses del club. En este caso, no puede venir un tercero a decir lo que no está terminando, que claramente no lo es.